Durante todo el mes de junio, la comunidad LGBT celebra el llamado Mes del Orgullo, 30 días en los que se realizan jornadas que buscan concientizar acerca de los efectos de la discriminación a la que se enfrenta este grupo poblacional. El máximo evento en torno al mes del Gay Pride se realiza el último sábado de junio, cuando miembros de la comunidad salen a marchar. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APREF, estos grupos salen a las calles a exigir respeto y alzar la voz ante la discriminación histórica que han sufrido. Durante los años 50 comenzó la lucha del colectivo LGBT debido al surgimiento de las primeras muestras de intolerancia, como el hecho de que el sexo homosexual estaba penalizado con multas o cárcel. Junio fue escogido como el Mes del Orgullo, después de los disturbios en los barrios neoyorquinos de Greenwich Village, debido a una redada policial en la que hubo golpes y arrestos arbitrarios. La primera marcha del Orgullo en México se llevó a cabo el 26 de junio de 1978, cuando un pequeño contingente de 30 personas que pertenecían al Frente de Liberación Homosexual de México se concentraron en el Monumento de la Revolución Mexicana. Si quieres saber de esto más, visita reporteindigo.com Gracias por ver el video.